¡Oh, sana al hijo de David, que un día murió por ti! ¡Oh, sana al hijo de David, que vive dentro de mí! Muchos hombres importantes han pasado por la historia y sus pueblos le rindieron homenaje, honra y gloria pues creyeron encontrar cada pueblo su Mesías creyeron en un hombre que en la guerra se sumía ¡Oh, sana al hijo de David, que un día murió por mí! ¡Oh, sana al hijo de David, que vive dentro de mí! ¡Oh, sana al hijo de David, que vive dentro de mí! Muchos vieron gloria a Himmler, otros a Napoleón pues pusieron su confianza en un hombre pecador Aún el pueblo en el pueblo espera, su Mesías, su Señor no aceptan que un día vieron su visitación Jesús el gran Mesías prometido a Israel y no será confundido todo aquel que crea en Él no importa la raza o pueblo, que todos Él es Señor y creer en Jesús encontrarás la solución ¡Oh, sana al hijo de David, que un día murió por mí! ¡Oh, sana al hijo de David, que vive dentro de mí! ¡Oh, sana al hijo de David, que vive dentro de mí! ¡Oh, sana al hijo de David, que un día murió por mí! ¡Oh, sana al hijo de David, que vive dentro de mí! ¡Oh, sana al hijo de David, que un día murió por mí! ¡Oh, sana al hijo de David, que un día murió por mí! ¡Oh, sana al hijo de David, que vive dentro de mí! ¡Oh, sana al hijo de David, que vive dentro de mí! ¡Oh, sana al hijo de David, que un día murió por mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cristiano que predica el evangelio de Cristo tiene que estar preparado porque vendrán duras nuevas, olas de persecuciones y también ser despreciado cuando estas cosas sucedan tienes que estar agarrado de la fe de Jesucristo y decir hoy más le digo el evangelio de Cristo porque a eso fui llamado y de aquí en adelante nadie me sea molesto porque llevo en mi cuerpo las marcas del evangelio y si a esto fui llamado igual que el apóstol Pablo a Cristo nunca le niego y en su palabra he confiado ¡Suscríbete al canal! 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 Que el Señor sigue siendo tu amigo No llores más Que el Señor sigue siendo tu amigo No llores más Que el Señor sigue siendo tu amigo Tan grande solidaridad Que cubre todo enredor Si se limita tu ansiedad Cuando un amigo se alejó Si tú quieres ser lumbrera Tienes que aprender del sol Enfrentarte a tus problemas Y buscar su solución Y si te faltas en fuerzas El Señor te las dará Si se rompen tus cadenas No hay por qué llorar No llores más Que el Señor sigue siendo tu amigo No llores más Que el Señor sigue siendo tu amigo No llores más Que el Señor sigue siendo tu amigo No llores más Que el Señor sigue siendo tu amigo No llores más Que el Señor sigue siendo tu amigo Que el Señor sigue siendo tu amigo No llores más Una cosa sobrehumanas siento yo en mi vida Tibias corrientes que acarician mi alma Y humedecen mis pies Un rayo de luz se pierde entre las colinas Y se revolotean las luces Jugando a correr Parece todo estar en calma Cuando el viento pasa El cielo se refleja en un mar El cielo se refleja en un mar Tuyas olas te alagas Resciende el inmenso poder De tu santo espíritu Moviendo las hojas Sonríen las plantas Y la lluvia se convierte en río Entre las montañas Mil razones Mil razones tengo para decir lo que siento Hoy me siento agradecida Tú me has hecho sonreír Y rescatarte mi vida Y rescatarte mi vida Realizarte un milagro conmigo Voy junto a tu naturaleza creada para mí Después me diste tu mano cuando estaba sola Me diste tu apoyo Me diste tu abrigo y sincera amistad Y como un chiquillo me mimas Me buscas la vuelta Contigo me siento en confianza Y descubro la verdad Solo sé que estás aquí Hoy me das tu bendición En el final te la sabes Una nueva canción divina Llena de paz Llena de ti Mil razones tengo para decir lo que siento Hoy me siento agradecida Hoy me siento agradecida Tú me has hecho sonreír Y rescatarte mi vida Realizarte un milagro conmigo Me diste tu naturaleza creada para mí Mil razones Mil razones tengo para decir lo que siento Mil razones tengo para decir lo que siento Hoy me siento agradecida Tú me has hecho sonreír, rescataste mi vida, realizaste un milagro conmigo En un fruto de tu naturaleza, luneada para mí En un fruto de tu naturaleza, luna para mí Hoy siento en mi ser un profundo sentir, pues Dios ha premiado mi esfuerzo El agua de vida que un día probé, mi llanto vertió en alegría Por eso hoy yo te quiero expresar mi canción, mi alabarte por tu compañía Hoy las gracias te doy, buen Jesús, porque vas a mi lado Gracias Señor por haberme ayudado en mi andar Porque al hombre he podido anunciar que el camino hacia Dios eres tú Gracias Señor porque tú me has librado del mal Y me has hecho crecer en tu amor Por eso canto Señor para ti Cantar al Señor por su fiel majestad, porque Él es Señor de señores Un cántico nuevo se oiga en su honor, a Él hay que dar toda gloria Sus maravillas son grandes, su amor es real Y los cielos confirman su gloria Y los cielos confirman su gloria Te alabamos bendito Señor por tu grande poder Gracias Señor por haberme ayudado en mi andar Gracias Señor por haberme ayudado en mi andar Porque al hombre he podido anunciar que el camino hacia Dios eres tú Gracias Señor porque tú me has librado del mal Gracias Señor y me has hecho crecer en tu amor Y me has hecho crecer en tu amor Por eso canto Señor para ti Gracias Señor por haberme ayudado en mi andar Gracias Señor por haberme ayudado en mi andar Porque al hombre he podido anunciar que el camino hacia Dios eres tú Gracias Señor por haberme ayudado en mi andar Gracias Señor porque tú me has librado del mal Y me has hecho crecer en tu amor Por eso canto Señor para ti Solo para ti Y ¡Suscríbete al canal! Paso a paso van quedando en el camino Tus pisadas no se borran aunque caiga la tormenta Sereno baña el río y humedeces mi camino Donde quiera que tú pises pisaré En tus pasos he descubierto mi felicidad Tus pasos son inventos, fortalecen mi alma Y rompen mi vida la forma de nuevo contigo He de encontrarme alguna vez En tus pasos he descubierto mi felicidad Tus pasos son inventos, fortalecen mi alma Y rompen mi vida la forma de nuevo contigo Puede encontrarme alguna vez Ternura Ternura Cuando me cuidas y me llevas de la mano Ternura Ternura Cuando me escuchas y me das seguridad Mi talento es todo tuyo Mi talento es todo tuyo Porque siempre me has amado Alabado sea tu nombre Y rompen mi vida la forma de nuevo contigo Como tú caminaré Como tú caminaré En tus pasos he descubierto mi felicidad En tus pasos he descubierto mi felicidad Tus pasos son inmensos, fortalecen mi alma Y rompen mi vida la forma de nuevo contigo Y rompen mi vida la forma de nuevo contigo Y de encontrarme alguna vez En tus pasos he descubierto mi felicidad Tus pasos son inventos, fortalecen mi alma Y rompen mi vida la forma de nuevo contigo Puede encontrarme alguna vez 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 Desde que me convertí, también he desanimado casi para sucumbir Mas he visto al que he desfilado, hacia este mundo vil Y aunque estoy desesperando, todavía espero por ti Ven Señor Jesús, ven no tal vez más, mira que mi pueblo sufre cada día más Ven Señor Jesús, ven no tal vez más, mira que tu pueblo puede desmayar Propon en tu corazón, perseverar hasta el fin Cuando el desaliento llegue, no decidirás por movil Si confías en mi Opa, a tu lado caerán mil Tal vez que en mi lado dientra, más no llegarás hasta ti Ven Señor Jesús, ven no tal vez más, mira que mi pueblo sufre cada día más Ven Señor Jesús, ven no tal vez más, mira que mi pueblo sufre cada día más Ven Señor Jesús, ven no tal vez más, mira que mi pueblo sufre cada día más Ven Señor Jesús, ven no tal vez más, mira que mi pueblo sufre cada día más Ven Señor Jesús, ven no tal vez más, mira que mi pueblo sufre cada día más Ven Señor Jesús, ven no tal vez más, mira que mi pueblo sufre cada día más Ven Señor Jesús, ven no tal vez más, mira que mi pueblo sufre cada día más Tristos que ha tardado aquí todo el mundo No se imaginan quién lo hace por amor Él sabe que su pueblo preparado aún no está Nos quiere dar una oportunidad Muchos se preguntan cuánto volverá Desesperados se descuidan ante el mar La paz se convierte en guerra Y cada hombre busca estar en libertad Yo sé que un día muy pronto Cristo volverá Las señales son reales, no es un cuento ya Yo sé por ti que pronto volverá Volverá, volverá Volverá, volverá Volverá, volverá Volverá, volverá 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 Muchos se preguntan cuándo volverá Desesperados se descuidan ante el mar La paz se convierte en guerra Y cada hombre busca estar en libertad Yo sé que un día muy pronto Cristo volverá Las señales son reales, no es un cuento ya Yo sé por qué que pronto volverá Volverá, volverá Volverá, volverá Volverá, volverá Volverá, volverá Volverá Volverá, volverá Parecía pasatiempo recordar su voz Muchas veces era el viento Otras veces un gorrión Se paseaba entre flores Elevando su cantar Volverá, volverá Volverá, volverá 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 Me escondí en un momento cuando confundida estaba Sumergida en la nostalgia mis deseos de escapar En un silencio tan callado armonías se fundían Y en las raíces de mi sombra una canción pudo trabar Su voz me oyó tranquilizó mi vida y dio color a tantas melodías Sin vacilar me dijo eres mi dueño, él es mi ego, es mi cuerpo, es mi espíritu Es mi dueño, él es mi ego, es mi cuerpo y vive en mí Y vive en mí, y vive en mí, y vive en mí ¡Suscríbete al canal! Y era un triste peregrino que iba en busca de un amigo Que pudiera darme libertad Fui esclavo por un tiempo y en Egipto casi muerto Sin tener a nadie a quien amar Me libraste de Egipto, me diste tus riquezas, todo por piedad Luego viste a mi vida, nueva naturaleza, gloria, 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 gloria En un momento confundido, vive en busca de una meta Sin saber si era mala o era buena Yo empezándome con el frío, yo empezándome con el frío, con las piedras del camino, buscando la paz dentro de la guerra Me libraste de Egipto, me diste tus riquezas, todo por piedad Luego viste a mi vida, nueva naturaleza, gloria, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.